Mi corazón no te olvida, mi corazón sobra tanto Si el mundo se alumbraría con el recuerdo de su mirada chiquilla linda América, América, esta notarria y esta alegría América, esta parte es Simón Bolívar cuando decía mi único amor es la patria Y me admitió que defenderla, América Nos da la sentimiento profundo de los corazones enamorados Nos canta y nos manifiesta el hijo del historio elegido de los santos Miguel Antonio Rivera Estás disfrutando versos y canciones de Panamá que lo dice Rubén Ochoa Estamos abandonando los profesores y hay un canto ni de solo ni de felices Ni de solo, de arrasco y ahí estamos Mi primo me dio hoy, ayer una leyenda Qué buena décima este torrente pero que va, no me dieron chance y mi primo sabe por qué ¡No! 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 No! 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 ¡Oh, oh, oh! Una jaguaris sufría, una jaguaris sufría que a un cachorrito estaba, parece que se encontraba con otro de cacería. En la misma cercanía se encontraba un cazador, cerca a su hijo menor, que fue el que miró contigo, la acción cuando los felinos jugaban con voz de amor. ¡Oh, guitarra, ven! ¡Oh! ¡Vamos, ven! ¡Arriba, sí mismo! ¡Qué bien, guitarra! ¡Qué bien! ¡Vamos! 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 Una tarde yo salí, una tarde yo salí, a pescar con misa raya, a lo largo de la playa, un punto pequeño. ¡Vamos! Hacia él me dirigí para poder detectar al instante para llegar, mire el multito enseguida, era un avión de herida que ya no podía volar. Cuando a los felinos mata, pariente Cuando a los felinos mata Le dijo a su hijo el padre Voy a matar a la madre para coger la mascota Rodando como pelota, jugando se divertían Y usando la puntería, a pesar que daban vueltas Un disparo a ella de suelta, haciendo un blanco en la guía Versos y canciones de Palomar ¡Oh! ¡Apa! ¡Aquí está la buena! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Aaah! 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 La, 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 morenita de mi vida, morenita de mi vida, tú sabes que yo quiero Cuando el hablar intentaba, cuando el hablar intentaba, se impulsaba con la arena Cual si estuviese cadena, en cada intento fallaba Cual si estuviese cadena, en cada intento fallaba Y la ola le pegaba, en forma muy despiadada Y la gaviota, cansada, me dijo con desconsuelo Tan solo porque no vuelo, me quedé de lavandada De destruir tu estupefacto De destruir tu estupefacto El animal se quedó Cuando al hijo ya vio Muerto de un tercero impacto Con la nuca tan muerto Trasó de ponerlo en pie Y con sus garras con fe Lo trató de levantar Porque no quería cerrar La muerte de su bebé ¡Vamos! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Ao! ¡Qué bien, qué bien! ¡Vamos a ver, nosotras! ¡Vamos! ¡Escúchalo, chiquilla linda! ¡Ay, la mía, que te hiciste que no puedo estar sin ti! ¡Escúchalo, chiquilla linda! ¡Escúchalo, chiquilla linda! ¡Antonio Toñito Vázquez! ¡América, abrírica, amón mundo! ¿Cuántas libras son? Dos, tres Pero ¿cuál es el apuro? ¡Eeeey! ¡Cico de ajo! ¡Vos vosté, tranquilo! ¡Eeeey! Es morenita de mi vida Santiago ya deje mi alma Lástima que hacía tan mal En la mano la tomé En la mano la tomé Le levanté la salita Debajo de las plumitas Una piedra le saqué A mi casa la llevé A mi casa la llevé Pa' cuidarla con amor Yo le brindé mucho amor Y le daba la comida Pero al verla tan herida Me convertí en su doctor Pero al verla tan herida Me convertí en su doctor El miró a los alrededores Toño Miró a los alrededores El ciervo de Y matojo De pronto encontró en sus ojos Junto a los dos Cazadores Sabiendo que eran honores De todo lo que pasaba Al hijo de este Atacaba sin darme chance A escaparse Como queriendo Vengarse del dolor Que daba Versos y canciones de Panamá Pero de repente un día Pero de repente un día Hasta la jaula llegaba Y a la gaviota observada Que gozaba De alegría Y a la gaviota observaba Que gozaba De alegría Se atreveció el alma mía Al oírle Sus silbidos Y a la jaula Con comido Y a la gaviota toqué Le abrí la puerta Y se fue Con rumbo Desconocido Me gustó Me gustó Que la simple ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¿Está bueno? ¡Ponte calor! ¡Abajo! ¡Bien! 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 ¿Qué está cogiendo ahí? ¿Qué está cogiendo? ¡Ah, ya! Es negra No hay problema No hay problema Yo las piedras No las conozco muy bien ¡Bien! ¡Soltón disparo hasta el cielo! ¡Soltón disparo hasta el cielo! Que a la selva estremeció El cazador cuando vio Así fue muerto La fiera llena de duelo Lo miraba en punto fijón Parecía que le dijo Que nadie haga otro día Lo que no le gustaría Que le hicieran a su hijo ¡Aba! ¡Que salga más! ¡Ao! Vamos a ver Una mañana llegó Una mañana llegó Surcando el alto cielo Y deteniendo su vuelo Sobre un árbol Se paró Con tristeza suspiró Se le acabó la emoción Y en esa misma ocasión Ella colose a mis manos Un cazador inhumano Traspasó su corazón ¡A la cabalos! ¡Hoyaco! ¡A la cabalos! ¡Hoyaco! ¡Hoy! 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 Yo quiero un aplauso para los actitos ¡Hoyaco! ¡Hoyaco! ¡Hoyaco!